Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, ¿estáis bien o mal? Bien, sí, pero ¿muy bien o medianamente? Bien, bien. Pues eso, que el cruz ciclista padronés organizó una carrera, esta va a ser su primera edición, para categorías junior y sub-21, y con salida y llegada en las minas de Sanfinks. Más de 100 kilómetros por la península del Barbanza, y con final en la subida que lleva hasta las minas. Y lo de estas minas tiene historia. Están en la parroquia de Vilacova, en el municipio de Lousame. En estas minas se extraían principalmente estaño y volframio, y su periodo de mayor actividad fue durante la Segunda Guerra Mundial. El volframio es un metal escaso en la corteza terrestre y tenía tanto interés para los enfrentamientos bélicos porque tiene una gran resistencia a las altas temperaturas y es prácticamente resistente como el diamante. Esto lo hace perfecto para alearse con otros metales y conseguir así blindajes mucho más resistentes para tanques, cañones, proyectiles, balas... Una maravilla, vamos. Pues eso, que aquí, en las entrañas de Galicia, y también en Extremadura, creo, se encontraba y se encuentra este mineral. Y su extracción fue una de las exigencias de Adolf Hitler al general Franco para el pago de la deuda que éste contrayera con el alemán por las ayudas que le prestó la aviación alemana y demás para conseguir la victoria en la Guerra Civil Española. Bueno, pues venga, vámonos hasta las minas, vamos a ver cómo es esa subida final, este final de la carrera. Estoy ahora mismo en Porto Bravo y, sinceramente, no sé cuánto hay desde aquí hasta arriba. Va a ser toda una sorpresa, nunca fui, así que venga, vamos. Bueno, tras dar la vuelta toda por el Barbanza, llegamos a Padrón y, en Padrón, subimos el puerto de Aguasantas, Petiche, nueve kilómetros, eso va a ser duro. ¡Ay, la carrera va a ser muy buff! Se va a seleccionar mucho. Y después, unos 15 kilómetros de bajada hasta Noya. Y en salir de Noya, pues este cruce que acabo de coger ahora mismo, y aquí comienza la subida. De momento he tenido... Bueno, ya vamos un kilómetro y medio de subida, y bueno, de momento suavecito, aquí parece que empieza a picar otro poco. De momento no se complica mucho, tendidito. Bueno, acabamos de coger el cruce, llevamos 5 kilómetros por esta carretera, la verdad es que no muy dura, aquí pueden ir a saco, y ahora aquí, a ver, dicen que aquí es donde empieza lo duro, de verdad. ¡Uf! Esto para final de carrera va a ser tremendo, como no regules bien, explotas. Según me contaron, aquí, donde acaba el asfalto bueno, es donde acaba la carrera de mañana. Fueron prácticamente 9 kilómetros de subida, y lo duro, 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 fueron esos 3 de ahí, con el asfalto malo. Este último kilómetro por aquí es más llevadero, y veremos qué pasa mañana, con los chavalines. Hola, muy buenas, pues ya estamos, aquí estamos a sábado, a media hora de que empiece esta carrera, estamos en las minas de Sanfins, y desde aquí va a empezar estos 115 kilómetros. Va a salir salida neutralizada, y abajo en Noya se dará la salida refinitiva. Pues aquí, donde están las minas de Sanfins, están ahí detrás a este restaurante, y ahí está el entorno. Muy chulo, ¿eh? Bueno, vamos a ver si hablamos con Isaac, que está aquí, por lo menos. Bienvenido Isaac, ¿qué tal Isaac? Hola. ¿Qué andamos Albonzo? ¿Qué tal? A ver, en el equipo de Suso, con los élites y su 23, eres el pequeñito. Sí. Y hoy aquí eres el veterano. Bueno, veterano, veterano tampoco, pero bueno, sí, a ver qué tal sale la carreira, qué dura, ¿qué tal? ¿Esto y sobra? Bueno, sí, sí, a mayoría, a un 90% del recorrido con nosotros. ¿Eres de aquí cerca, tí? Sí, son de Muros, a 20 kilómetros, a Darle Caña, a ver qué pasa. Cuéntame, ¿qué? ¿Os secretos de esta carreira? Bueno, yo creo que la carreira va a ser decidir a partir de Ribeira, porque, bueno, a partir de Vecho, porque ahí empieza todo duro, son los últimos... Kilómetros 70, los últimos 40 kilómetros son muy duros, con tres puertos, yo creo que ahí vais a decidir salir tranquiliños, porque... En Agua Santa, ya vais a sobrar Agua Santa para Dar Caña. Sí, son un puerto de 8 kilómetros, ya algo duro, y a ver qué nos sale a todo. Bueno, pues suerte. Suerte. ¿Y por qué le vas mono? Maisero. Maisero. Ostras, aquí estáis mirando que le vas mono, y atrás no le vas mono. Nada para comer. Sí, sí, tengo, tengo, bolsillo. Ah, ¡Eh! ¡Moderneces! Vamos con todo, vamos con todo. Sí, sí, suerte, Jack. Y aquí llegó Ramón, el líder. Ramón, hoy no tienes excusa, eh. A ver, a ver, ojalá. Tú eres escalador, a ver, un recorrido muy duro, puertos duros que me gustan, pero a ver, solo falta que... te las faltas, oye, te las sueñas. Bueno, últimamente estás andando muy bien. Más o menos, no hay un que por. Bueno, pues ya se dio la salida, aquí estoy con Touris. Venga, 115 kilómetros, vamos a por el Barbanza. Bueno, tenemos ya dos fugados en el paso por la meta volante de Porto do Son. Bueno, están habiendo hueco, eh, hubo muchos intentos hasta aquí. Bueno, pues ya tenemos una fuga, tenemos al chaval este del Maya, Diego Narciso, los saltos, llevan 40 segundos con el pelotón. ¡Gracias! 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 A 30 segundos vienen tres compañeros tuyos. Llevo un artizo que lleva escapao casi toda la carrera, montamos un boiro ahora mismo, más o menos a mitad de la prueba. Bueno, pues aquí vamos en la fuga, y ahora mismo estamos empezando en el alto de Bessio, y tienen 1.40, ojo, 1.40 de diferencia con el pelotón. Ya se están acercando, la fuga está empezando a tocar a su fin. Bueno, pues a punto de comenzar el alto de Aguasantas, el fugao ya está ahí, lo tienen ahí, y ahora empieza la carrera de verdad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, arrancé allí en el repecho este que había, cogí unos metros y ya me lanzé. ¿Cogiste muchísimos metros? Ya, además, acoplé bien en la bici. ¡Caray! Ibas acoplado. Estás haciendo el bicho bola y después llegaste a Dollano y una subidilla, pues a cada poco ibas abriendo hueco. Sí, la verdad es que vine sin dejar nada y apretando cada vez más. ¿Cómo te volvió la carrera? Nada, bastante largas, me gustan así. Dura bastante. Los puertos se hacían un poco largos, de muchos kilómetros, pero estuvo bien. Bueno, pero en Aguasanta se elegiste la rueda de Bogana para seguir. Sí, claro. Ya me llevaban ahí un poco, pero conseguí aportar. Bueno, pero salió la táctica, salió la profesión. Vamos, felicidades y a disfrutar, de verdad. Que nos hiciste disfrutar mucho. Gracias. Tenente de Alcalde, do Concello del Ousame. Recibe también Manuel, o ganador, o Ramo de Flores, que ahí está. O aplauso para el podium de este trofeo. Minas de Sanfis de Ciclismo, vencedor. Manuel San Pedro, segundo Martín Fariña, terceiro César Pico. A las autoridades que estuvieron presentes. Quería agradecer. Bueno, pues con esto dejamos este vídeo. No estuvo mal seguir a los chavales a las categorías Junior y Sub-21 en esta bonita carrera. Durísima. Fue durísima. Fue tremendamente durísima. No os lo podéis ni imaginar. Un rosario de corredores. Aquí llegó al final, a las minas de Sanfis. Y bueno, esta es la primera edición. Así que esperemos que esto fluya. Y para el año veamos otra. Bueno, gracias por estar ahí. Por aguantar hasta el final. Y chao. Chau. Chau.